Esta locura que veis aquí, este almacén de productos, todos aquí amontonados, los tengo que colocar lógicamente bien, son productos que utilizo yo para incorporar a la pasta. Hace unos días os puse un vídeo de la pasta que estoy utilizando, que es una pasta de rayo disole, ¿de acuerdo? Pero a ella yo hago pasta semanalmente, siempre que puedo, siempre que estoy en el criadero, y le añado ciertos productos. Y aquí os tengo en la tablilla estos distintos productos que añado, ¿vale? Uno de ellos es el hepatic. El hepatic, actualmente estoy trabajando con el protector hepático Avianbed, es un protector hepático en polvo, ¿de acuerdo? Tiene una dosis, yo para la pasta que hago suministro 10 gramos, pero hay que cuadrarla, yo es que no hago un kilo de pasta, yo hago menos cantidad para que se la coman en la misma semana. Y el protector hepático en la pasta viene muy bien. Luego también incorporo proteína, ahora que estoy adaptándolos para la cría, añado proteína. En concreto estoy utilizando aislado de suero lácteo. Hay que tener en cuenta una cosa, muchos criadores solo utilizan la proteína con el objetivo de decir, bueno, la destino al crecimiento de los pollos. Pero es que la proteína es necesaria antes también para aumentar el tamaño del aparato reproductor, hacerlo más eficiente. Hay que tener en cuenta que después de la cría, las hembras sobre todo, reducen el tamaño de su aparato reproductor. Tienen una involución de los órganos reproductivos, una involución donde se regenera después de todo el delgaste de la cría. Pues preparándolos para la siguiente cría, tienen que volver a desarrollar ese aparato reproductor. Por tanto, la proteína no solo viene bien durante la cría para los pollos, sino antes, para preparar a los reproductores. Luego también incorporo coco. El coco utilizo, un coco de supermercado, ¿vale? Viene muy bien, añado una cucharadita más o menos. Se puede añadir más cantidad, bastante versátil. Luego, levadura de cerveza. La levadura de cerveza es un... que la tengo aquí ahora mismo, ¿vale? Es un importante prebiótico. También incorpora grandes cantidades de vitamina B. Por tanto, es un elemento que podemos encontrar en los supermercados. Es facilísimo encontrar. En dietética se utiliza mucho. Lo podemos consumir nosotros. Yo muchas veces el yogur, por ejemplo, algo así, he hecho un poco de levadura de cerveza. Y a los pájaros también les viene muy bien en la pasta. Luego, orégano. También incorporo poquita cantidad, pero me gusta utilizarlo. De probiótico estoy actualmente trabajando con el Protexin. Bueno, la combinación probiótico-prebiótico. Trabajo, como digo, con el Protexin, con el Proenterum. Me parece un producto muy bueno. Luego también incorporo un poquito de ajo. Y esto, digamos, es la combinación básica para los que están en el criadero. Utilizo estos productos y luego añado semillas. Pero para los que están en la voladera, aparte de esto, añado fructosa. La fructosa la tengo aquí. La fructosa es un azúcar, es un glúcido. Que la verdad parece una tontería, pero lo podemos encontrar en el supermercado también. Y como digo, parece una tontería, pero es que ayuda a... Le da más vitalidad a los pájaros. Y en la voladera, quieras que no, se nota. Sobre todo porque tienen temperaturas más frías, están en el ambiente externo, o sea, tienen más complicaciones. Luego, el Promotor, que es el complejo vitamínico que actualmente estoy utilizando. Promotor, que también incorporo periódicamente a la pasta. Y luego le doy papilla a los de la voladera. En la voladera tiene más consumo energético. Es una voladera amplia, se mueve más, tiene más desgaste. Y por eso en la pasta incorporo más productos. Así que esto es lo que utilizo para la pasta. En un próximo vídeo os diré las semillas que incorporo a toda esta combinación. Un saludo.